... Como le hemos dicho en otras actividades, el grupo Clara y Cepros, tratando de expanderse a las comunidades más vulnerables, capacitando a un personal en lo que es la certezanía, ahora estamos dando el curso de escoba, para que las personas tengan una mejor calidad de vida y por lo menos puedan tratar de tener una forma de ganarse la vida. Este escoba tiene un precio de 150 pesos a la vez de la persona, no tienen que pagar nada para aprender el curso gratuitamente, le estamos cubriendo lo que es el transporte, le estamos cubriendo lo que es un refrigerio y enseñándolo gratuitamente. ¿Eso lo va a llevar usted por comunidades? Esto lo estamos llevando por cada comunidad, en diferentes comunidades. Y vamos a hacer lo que es también los cursos de velones, los cursos de las flores de los botellones plásticos, y capacitando a un personal también sobre lo que es el comité alto de la tuberculosis. ¿Qué determinan ustedes después que la hacen en la escoba? Estamos terminando que cada grupo, estamos formándolo por grupo de cinco personas, cada grupo tiene, está formado por cinco personas, cada persona hace una escoba y se la lleva a su casa, la puede seguir mostrando a la persona para que se sigan entusiasmando, para que el grupo se siga ampliando más, y para que las personas también aprendan a hacerla y pueden apalear la situación. ¿De qué la hacen realmente? Estamos haciéndola ahora mismo de lo que es esta fibra, esto es de lo que la cinta que traen la caja de cerámica, las neveras, también los grandes dajabón, de lo que es la paca. El personal que vino a capacitar este grupo, nada más no las personas que están aquí, ya se fueron una gran parte, vienen de Desmao, Dajabón, Puerto Plata y Santiago Rodríguez. ¿Cómo vio la asistencia realmente al día de hoy? Excelentemente, estaba muy entusiasmado, incluso hubo esta discusión con que quieren que se lleve, cada quien quiere que se lleve la próxima semana a su comunitario. Entonces tenemos que hacerlo por partes. La Cruz Roja, como siempre, Rafael, que es mi mano derecha, que somos unos para el otro, siempre trabajamos buscando la parte, la comunidad más vulnerable, para tratar de que llegue a la comunidad más lejos, las personas que más lo necesitan. Y nada más no esto, también estamos trabajando con lo que son los grupos de, desde los HNV, con lo que son las sopas para el programa de tuberculosis y algunos cereales para los niños de HNV y las personas más vulnerables. ¿Su nombre? Fanny Lajda, engañada del programa de BH7 en la Costa Norte. Muchas gracias. Fanny Lajda, engañada del programa de BH7 en el programa de BH7 en la Costa Norte. Además de hacer un trabajo de reciclaje, porque eso es basura. Eso se bota en los lugares como basura y se está utilizando para hacer escoba. O sea que es algo que está bonito, es una obra de arte y es un buen trabajo porque se le va a sacar provecho a lo que es la basura. ¿No necesitan ningún tipo de fondo para ustedes realizar estas actividades? No, 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 porque imagínense, eso se busca como basura. Y el grupo seplóico presida nos trajo todo, vino con todo lo que son los materiales gastables. O sea que cada mujer de esas, casi la mayoría, se llevan con qué hacer una escoba en su casa. Aprendieron a hacerla y se llevan un palo y se llevan la soga y se llevan todo para hacer una escoba en su casa. ¿Ustedes como Cruzara van a seguir colaborando con este tipo de actividades? Claro, que estaremos dispuestos a apoyar porque siempre que la comunidad se desarrolla, menos problemas tiene uno. Cuando hay menos personas desnutridas, por ejemplo, en el caso de la nutrición, ahora mismo que carecemos de empleo y una persona puede dedicarse a fabricar escoba de estas y dedicarse a venderla, o sea que ya va a encontrar su sustento. Ya en esa casa no vamos a tener problemas de desnutrición de niños y vamos colaborando porque ya eso es lo que es la Cruz Roja. El trabajo de la Cruz Roja es más prevención que ejecución. Nosotros estamos para prevenir en todos los momentos y en todos los sectores. Muchas gracias. Siempre. Gracias. 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 Gracias.